La siguiente fase de lo que queremos es empezar a entrar un poquito más adentro de ellos, empezar a construir un espectáculo a lo largo de un año que ya hable de ellos y de lo que ellos están adentro y de lo que sueñan y de lo que temen y de lo que esperan y de lo que traen detrás con la ayuda de un escritor que se acercará y queremos trabajar muy así a la limón y bueno, eso es otro paso a partir de enero que sí implica lo que queríamos un poco como hacer una cosa más de taller, para ir profundizando y para que además a ellos les quede, aparte de esto de ser vistos y ser oídos y ser reconocidos, que también les quede, que se les abra la puerta a un oficio y quiero decir que entonces la formación debe ser profesional, lo más profesional posible, trascender también este concepto medio, bueno no medio, este concepto muy paternalista de, vamos a ayudarlos y pobrecitos y mira que se entretengan, o sea queremos ir hacia un teatro profesional y queremos salir de ahí del centro y presentarnos en un teatro público, que esto pues es todo un evento y operativo de seguridad porque hay que sacar a los jóvenes y llevarlos a representar la obra en un teatro importante de la ciudad, ese es hasta ahorita el objetivo y es pues como un programa también piloto, si funciona pues bueno hay muchos otros centros y hay muchísimos adolescentes que lo pueden ocupar, luego están también los que ya salieron y hay centros para seguirlos asistiendo porque el tema de la reinserción es muy complicado y entonces ahí también hay toda otra población, pero bueno, yo iré poco a poco, mi interés sí es reclutar a mucha más gente que le interese y siento mucho interés, todo el mundo, ahora se discute mucho, a lo mejor es tema de otra pregunta, pero ¿de qué sirve el trabajo artístico? y ¿por qué los presupuestos lo primero que recortan son las disciplinas artísticas? entonces aquí se siente uno muy alegre del uso absolutamente directo, social que tiene la actividad artística, que es muy visible en este tipo de trabajos, porque el beneficio para la persona, para su alma, para su modo de relacionarse, para su modo de pensar, eso es un beneficio inmediato, muy visible, entonces yo encuentro que en todos los compañeros, colegas, actores, maestros, hay mucha necesidad de compartir esto, es motivo de otra pregunta y va encaminado a lo siguiente, lo que nosotros vimos el día de la presentación fue justamente a unos seres que empiezan a cobrar ese sentido de ser, esa conciencia de que soy, incluso a la hora de dar los agradecimientos, uno de los chavos decía, es que me acabo de dar cuenta que puedo ser artista, pero no se refería a la fama, sino artista en el sentido de crear, ser un creador, poder decir, ser escuchado, esto lo pego al comentario que tú haces, muy correcto, de que desafortunadamente los primeros rubros que se portan en una crisis, que es recurrente, son las cuestiones culturales, ustedes metodológicamente, la realidad les marcó que antes que entrar a una profesionalización o con una cuestión un poco más formal, quien los puso en su lugar fue la persona, tendrían que haber apostado primero a la persona, como lo están haciendo ahora, y esa persona es la que ahora se va a abrir, ¿eso es correcto? Así es, ah no, por supuesto, pues sí, porque tú te sientas en tu mesa con los compañeros, planeas, pum pum pum, y luego llegas y los chavos dicen, no, no quiero, voy a dormir, no me interesa. Y lo bonito de esto es que como no es a huevo, no puede ser a fuerza, ¿no? Tienen ellos otras disciplinas ahí, de ejercicio, de ciertos trabajos que sí son obligatorios, este no puede ser obligatorio, porque además se pervertiría, se pervertiría completamente, ¿no? Entonces, pues eso ha sido muy interesante, ahorita vamos así como ellos querían, digamos, y en enero te digo, viene el paso interesante que es, pues entrar un poco más a un trabajo más interior, ¿no? que tampoco se ha impuesto, que también venga de ellos, ¿no? Empezarlos a estimular para que saquen, ¿no? Cosas, pues complicadas, pero sacarlo de uno, eso es difícil para todos, ¿no? No nada más para quien está encerrado y cometió algún crimen o un delito, ¿no? No nada más para quien está encerrado y cometió algún crimen o un delito, ¿no?